El plan Cubillos, como están diciendo algunos, ya lo dijo la abuela, lo instaló la semana pasada. Póngalo, ¿lo tiene en la... a ver? Ah, y tiene también lo que dice, lo que dijo Guilla Ramírez. No ha venido, tráigame esta semana o la otra Guilla Ramírez. Póngame lo que dice Guilla Ramírez. A ver, ¿lo tiene o no? Carrera presidencial en la derecha. Ramírez Udi dice que Cubillos tiene pasta, pero que Matei corre con ventaja. Ay, ay, ay. A ver. ¿Llega Matei o no llega? ¿O le hacen la de siempre? Yo creo que a dos veces la no. A ver, la forma en que la instalaron, la forma en que se instala ella es todo lo que la gente aborrece de la política. ¿Qué? ¿Matei o... No, no, Cubillos. ¿Cubillos? ¿Por qué? ¿Juntar firma? ¿Por qué? No, no, no. No me refiero a juntar firma. ¿Pues cómo? Me refiero a ser impuesta como candidata. ¿Pues está impuesta? A pesar de que existía una... A pesar de que existía la Daniela Peñalosa. A pesar de que no se ha sometido a ningún escrutinio popular. Y además, hay que recordar ciertas cosas. Marcela Cubillos, además de ser la cónyuge de Andrea Lamán, es protegida también de Andrés Chadwick. Y por lo tanto, la forma en que ella llega a instalarse, eventualmente incluso como candidata o precandidata presidencial. Porque efectivamente eso lo va a decir la gente, lo va a decir su desempeño y todo. Pero me parece que si uno compara y mirado desde muy afuera, la figura política de Evelyn Matei y Marcela Cubillos, estamos hablando de dos cosas, de dos mujeres completamente distintas. A mí me parece que yo votaría por Matei. O sea, si yo fuera de la derecha y tuviera que optar por alguna, ella no votaría por Matei, sin duda alguna. Gonzalo, Gonzalo, dame un segundo. Espera, yo creo que Gustavo, de verdad, en esta pasada estáis analizando el escenario muy mal y te lo digo como un militante de derecha de Renovación Nacional al que básicamente se le impusieron. Gustavo, te lo quiero decir antes de que me trunfas para que entiendas lo que te quiero decir. Salvo que tengas la capacidad de anticiparte a los argumentos de la derecha. Es que ya no empiezas con efectivas elecciones hominem que me parecen de muy baja calidad. Entonces, si puedo terminar el argumento y después me regalas. Pero por favor. Lo que vimos con Marcela Cubillo es básicamente una candidata que de manera outsider, habiendo sido militante de la UD en su época, sí, pero por allá por el 2010 renunció al partido precisamente porque tú te refieres al cónyuge de Marcela Cubillo, que era Andrea Alamán Peluna Primera Interna. Y ella por respeto a su cónyuge decide renunciar a la UDI porque iba a pelear adentro de su partido. Lo que hace Marcela Cubillo, amigo, es pasarle por encima a la derecha. Marcela Cubillo lo que hace es pescar a la directiva de la UDI, de Bópolis, de RN y decirle, compadre, chao. Pero tú lo que me estás diciendo, tú lo que estás diciendo. Gustavo, compadre, relájate. Dale, dale. Entonces acá lo que tenemos es una Marcela Cubillo que le dice, básicamente a Rodrigo Galilea, a Javier Macaya y a Gloria Hutt. Aquí estoy yo. Compadre, acá. ¿Pero así, Pancho Rego? Así un chislito. Gonzalo, tú me estás diciendo que es un chislito. Acá lo que necesitamos es un candidato de unidad. Así de simple. ¿Por qué? A mí me cargan los políticos. Te quiero hacer una pregunta, Pancho Rego. Es que tan débil está la UDI, RN y todo esto, que llega Marcela Cubillo desde España y le hace así, un chirlito y lo sacude. Te sigo explicando. Entonces, lo que tenemos acá es básicamente una candidata que dice, acá Republicanos no va a estar contento con la candidatura de Daniela Piñalosa porque hay cuestionamientos respecto a su administración. Así de simple. Y lo sabemos. Casos de FAM, sobresueldo, hora extra, etcétera, ¿cierto? Que Joaquín Lavín, por lo demás, se lo va a defender como Municipalidad 24-7. Yo no sé si llegó a las 7 de la tarde a la Municipalidad de Las Condes y puedo sacar un certificado de residencia. No tengo idea. Pero preguntémosle a Joaquín Lavín. El tema es que no había unidad en el sector. Sí, es verdad. Daniela Piñalosa no concitaba la unidad desde demócrata hasta republicano. Marcela Cubillo dice, yo sí puedo concitar esa unidad y lo voy a hacer por afuera de los partidos. Es más, ni siquiera por afuera, lo voy a hacer por encima de los partidos. Y voy a juntar la firma. Y te la juntó en dos segundos. El problema de mi sector es no entender cuando estás frente a una candidata que es un buque insigna. Si Marcela Cubillo no estamos hablando de la Dani Piñalosa, a quien le mando un tremendo saludo, pero que fue, entre comillas, designada por Joaquín Lavín porque renunció dos días antes de inscribir la candidatura. Y no le dio espacio al sector para ser primaria. Marcela Cubillo ha sido parlamentaria, ha sido ministra. Fue convencional constituyente en el primer proceso defendiendo las ideas de la derecha. O sea, a ver, seamos súper sinceros. Marcela Cubillo, si gana esta elección y la gana por más de un 60-70%, se instala como candidata presidencial. ¡Upa! Cortémosla. Plan Cubillo. Entonces, y perdón, con esto cierra Gonzalo, de verdad, si Gustavo piensa que acá a Marcela Cubillo la instalaron, es porque de verdad está viviendo en otro país. Porque a la que iban a instalar era la que vivía en otro país ella. Y Marcela Cubillo se le impone a todo el resto y dice, no, yo voy, sigo, 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 ¿qué hace la derecha? Te juro que sí, Rodrigo. ¿Qué hace la derecha? Recula. Recula. El problema es que tú avalas con eso. No, que termine para la instalación de Cubillo. Usted ama a Lorca. Y el problema es que... Gracias. Te está contando, Lorca, te están contando la historia, por Lorca. Pero es que no estoy de acuerdo. Pero si así fue, si podrás estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero así fue. Estoy de acuerdo con la forma en que se instala, porque lo que se avala por parte de los partidos políticos. Bueno, pero partió el tablero y los otros no pudieron sostener. ¿Está muy aburrida la catedral? Fabián, Fabián, Fabián. Yo he estado escuchando atentamente y todo este, digamos, este ida y vuelta, de cómo se manejan los partidos tradicionales, de cómo eligen a los candidatos. Yo, obviamente, acá hay gente mucho más experta que yo en eso. Militante de Revención Nacional, militante de Democracia Cristiana, militante de Convergencia Social. Ellos son los expertos de cómo se maneja este tema. Pero lo que sí puedo decir es que yo lo que creo que estamos viendo es como el renacimiento, como que revivieron los dinosaurios. O sea, como que por arte de magia están reviviendo los dinosaurios. Pero si vos llevaste artes, llevaste artes de candidato. Marcela Cubillos, Marcela Cubillos, Marcela Cubillos. Bueno, ella, ¿saben cómo se conocía? Mira, déjame terminar. ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? Porque aparte está diciendo puras cosas que no te estoy diciendo. Marcela Cubillos. Ella, bueno, ella se hizo famosa por ser la displicente, la ministra displicente, ministra de Educación del gobierno Sebastián Piñera. Sí. Que se enfrentó directamente a las y los docentes que exigían mejores condiciones para la salud pública en Chile. Ella es Marcela Cubillos la que hacía campaña por el sí a favor de Pinochet. Así es. La que estaba obligada toda una vida a la UDI. Eberín Mateo, ya lo dije en un programa anterior, es representante de la casta política militar de este país. Aparece Jaime Belolio en Providencia, quien fue el que ponía la cara en el gobierno de Piñera, cuando el gobierno de Piñera era quien estaba, por ejemplo, violando los derechos humanos en el marco del estallido social. Quien ponía la cara y quien obviamente lo defendió hasta la muerte. Entonces, están renaciendo todos estos dinosaurios y esto no solamente pasa en la derecha, eso también pasa en el gobierno. Porque lo que se está viendo es una tendencia a que se unifica la derecha con un tono mucho más cargado al Partido Republicano. Porque Marcelo Cubillos es un poco ese el factor que está jugando. Es tratar de jugar el perfil del Partido Republicano para que el conjunto de la derecha tenga un poco ese perfil. Y a nivel del gobierno está pasando exactamente lo mismo. Ahora resulta que Orrego, el gobernador, es un santo para las personas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Resulta que esos personajes que eran antiguamente los representantes de los 30 años de la vieja concertación, ahora son los mejores aliados y los únicos nombres presidenciales que surgen del gobierno son gente ligada al Partido Socialista, al PPD, a los viejos partidos de la concertación. Así que es un fenómeno bastante particular que se está viendo. Y por lo tanto, ojo, ojo, que siempre, durante mucho tiempo, estuvimos en contra y rechazamos todas estas prácticas de los partidos políticos tradicionales y ahora vuelven como si nada hubiera pasado, que quieren regir la historia y con personajes, por ejemplo, más jóvenes, que le hacen la propaganda y le hacen la pega. Max, a mí me... ¿Qué tiene Marcela Cubillos, Max, que no tiene Valen Matei, que aparentemente logra unificar a todo el centro? Mira, yo creo que Marcela Cubillo es una figura bastante interesante por una razón bastante sencilla, que es que ofrece a la derecha como sector y a la centro derecha le ofrece más bien doctrina. Es una mujer de ideas bastante claras en materia de las ideas que defiende la derecha. Y eso es bastante interesante porque es capaz de unir finalmente al mundo republicano con el mundo de Chile. Pero Evelyn Matei no la encuentra súper clara, Evelyn Matei, ¿po? Sí, pero... ¿Pero qué? Mira, personalmente, como una persona que me declaro de derecha sin apellido, a mí me parece que lo único que a mí me hace ruido de Marcela Cubillos es que en algún momento ella dio un apoyo a ciertas medidas de la ley ESI, y eso es lo que a mí me parece que ella tiene que aclarar, se lo digo como un consejo bastante humilde, para que pueda ganarle a cualquier candidato de la izquierda. Y sobre todo, ¿por qué? Porque después del último plebiscito nos dimos cuenta que la derecha que está en contra de la ley ESI es más o menos un 20% de la derecha, por lo tanto es importante eso. Ahora, quiero hacer dos cosas muy rápidas de lo que dijo el señor Puelma. Primero, que nuevamente la ultraizquierda se las da de vocero de los trabajadores, y este señor lo ha hecho dos veces hoy día. Primero habló de la unidad de Huachipato, la unidad en Huachipato, los trabajadores tienen que estar unidos, como si él fuera, ¿no es cierto?, el representante de los trabajadores. Lo hizo también Dauno Totoro en la última vez que vino. Sí, estoy contento de que los trabajadores están unidos. ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! Siempre con el mismo discurso que los chilenos ya no le compren el discurso a este señor y a toda la ultraizquierda. Y él sigue, como representante de la ultraizquierda, con la creencia de que los chilenos le van a creer el cuento. Y la otra vez que lo hizo, la segunda vez que lo hizo, fue hablando de la señora Cubillo, diciendo, la señora Cubillo está en contra de los trabajadores cuando estaban en paro. No, señor. Lo que la señora Cubillo hizo fue estar en contra de que un grupo de profesores se tomen la educación y les impidan a los niños de Chile educarse. Y para que usted sepa, señor, de que su discurso está completamente superado, su constitución, que usted apoyó y que perdió, los chilenos, el 62% te dijeron que no creen en tus ideas. Entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir con ese discurso frente a los chilenos? No, renuévate, viejo. Tienes que renovarte porque no te creen. Y lo único que tú haces es mentirle a los chilenos hablando de la unidad de los chilenos. A ver, a ver, yo he hablado un poquito, cosas lo dejo responder, le voy a responder. Me gusta ver cómo se ponen cuando uno empieza a hablar de cosas que no están en su agenda, por ejemplo, los trabajadores. Yo sé de qué vereda me pongo. No he hablado, no he hablado, no soy representante de nadie, soy el que se pone la vereda y tiene sus intereses claros, al igual como tú, cuando te ponen los trabajadores queda claro en qué vereda tú te pones, porque claramente te pones la vereda de enfrente, por ejemplo, en este caso de los docentes. Marcela Cubillo fue conocida por todo el mundo docente como la ministra de Iplicente. Eso es un hecho y eso no es casualidad porque ella es claramente la defensora de hace mucho tiempo de un modelo educativo que siempre ha sido contra los docentes. Así que me gusta que te pongas así. Me gusta que te pongas así cuando se empieza a hablar de los trabajadores. Y que asumas claramente de qué vereda tú estás, de la vereda de Marcela Cubillo, de la vereda de la Iplicente, y yo estoy en la vereda de los profesores y tengo todo el modelo de los trabajadores. Ya, 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 ya. Profe, profe, profe. Primero, un par de ideas. Si Marcela Cubillos quisiera ser candidata presidencial, sería una excelente candidata presidencial. Ay, no, ay, no, ya se la van a hacer de nuevo a Matei. La conozco. Se la van a hacer de nuevo a Matei, profe, no sea así. No, la conozco y sería una excelente candidata presidencial. Ahora, ella siempre ha dicho que no va a ser candidata presidencial, que solo va a ser alcaldesa de las Condes. Yo le creo y hay que respetar eso. Ahora, otro tema. Cuando se habla hasta la ministra displicente contra un colegio de profesores, lo único displicente que hubo en Chile en los últimos años ha sido la directiva del colegio de profesores. Totalmente. Si ha sido, la directiva del colegio de profesores ha sido que más daño le ha hecho a la educación pública en Chile en los últimos 10 años. Esos señores, esos señores nos colocaron en un nivel de no tener clases que llegamos al récord mundial en Chile de los que no tuvieron clases porque el colegio de profesores se oponía del mundo. O sea, el gran fallo de la educación hoy día en Chile se ve al colegio de profesores. Entonces, cuando me hablan de los displicentes, los primeros displicentes hoy día son el colegio de profesores. Y yo quiero decir públicamente que yo no estoy con el colegio de profesores. O sea, pónganme en la vereda contraria. Yo estoy en la vereda de los alumnos y no del colegio de profesores. Que Armando representa a nadie. Ya, paso a ver, paso a ver, paso a ver acá. Muchachos, muchachos, venimos bien, por favor, ayúdenme, que venimos bien. Solo un pequeño análisis de esta discusión que no nos corresponde a nosotros. Esta es una discusión de la derecha, ellos tendrán que definir. No, 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 pero no voy a hacer, por eso digo, con respeto voy a hacer un pequeño análisis, porque no es una pelea mía, digamos. Pero creo que sería un error que la derecha llevara a Marcela Cubillo. Porque ella no es cercana con la gente. Marcela Cubillo es un pertenece... O sea, el adversario dice que es malo el del frente porque le tiene miedo a un suerte. No, para nada, al revés, yo te estoy haciendo un análisis sin una postura política, porque hoy día no milito en un partido político, no tengo candidato presidencial. Ya, pero ese análisis usted lo hace así, ¿por qué? Al menos Karim Mariana. Que la tiene, exactamente, tiene que ver con el carisma. Ella es menos cercana con la gente. Miren el éxito de Bachelet. Sacó la primera mayoría nacional en las constituyentes. ¿Me permite terminar? Primera mayoría nacional. No sé por qué decir que me hacieron... Pero se parece una mayoría nacional. O sea, la cosa cercana con la gente, ¿me permite terminar? Yo la veo muy bien como mujer de Estado. Permíteme terminar, Ñuñoa no es Chile, pues. Si ese es el problema de la gente... No, que tú dices que no se pasea por... Por eso, la Feria del Libro. Yo no la veo, la Feria de Pedro Aguirre Cerda, no la veo, la Feria de La Pintana, Puente Alto. O sea, Chile es más que Ñuñoa. Eso es lo que te quiero decir. Pero además Evelyn Matei tiene un punto. Un punto que no es considerado. Que Evelyn Matei tiene un papá que le dijo al dictador Augusto Pinochet que reconociera el triunfo del no. Entonces ella tiene un valor... El primero que lo dijo fue Carpa. Oye, pero me interrumpen todo el rato. Entonces aquí la cosa humana, la cosa cercana con la gente. El éxito de bachillé es la cosa con la gente. Y Marcela, como yo, yo la veo. Bueno, es una mala copia de cualquier cosa. Nico Preuß, Nico Preuß, Juancho Reus. El profesor Orrego no deja hablar a nadie. Da los tiempos del programa. A ver, a ver, a ver, muteame, muteame, muteame. A ver, mutea, mutea, mutea. Mutea todo. Están todos muteados, están todos muteados. Nico Preuß, hable usted y después voy por allá. Sí, por favor, al profesor Orrego que deje hablar al resto. Si a alguno no le gusta opinar Mira, yo creo que tenemos que analizar El tema del que estamos hablando Acá se producen intercambios Que son bastante, digamos Que dejan mucho que desear Yo soy más de izquierda, yo soy más de derecha Tú eres trabajador, yo soy pro empresa, etc Oigan, vamos al fondo y argumentemos Con un poco más de lucidez Lo que vemos acá es la infinita capacidad Que tiene la derecha Para fagocitar candidaturas presidenciales Si tú analizas en estricto rigor No, pero no me hable el caramanés Explíquelo en fácil Explíquelo en qué fagocitar La infinita capacidad que tiene la derecha De acabar con candidaturas viables Y acabar entre ellos mismos Con la viabilidad presidencial Hoy día Evelyn Matei Efectivamente tiene la primera posición Está en la pole position Y muy probablemente Si la propia derecha No le hace una zancadilla Va a terminar siendo presidenta de Chile Y sería la primera presidenta de Chile de derecha Sebastián Piñera Ha sido la única persona que logró Conglomerar y unificar a la derecha Un demócrata cristiano De ADN demócrata cristiano Saliendo de la democracia cristiana Porque evidentemente fue una persona Que después tuvo muchas concepciones más De libre mercado, etcétera Pero es un demócrata cristiano Familia demócrata cristiana ADN demócrata cristiana La derecha jamás ha tenido un presidente electo democráticamente Desde que volvimos a la democracia ¿Y por qué? Porque esto demuestra Esta misma discusión demuestra lo que pasa Se fagocitan entre ellos las propias candidaturas Lo que vemos finalmente es que una persona Que debe ser apoyada por el resto Hoy día tiene que empezar a dar explicaciones Por una candidatura que viene desde España Elimina a una alcaldesa de turno Pone su candidatura a la fuerza por el resto Y genera dudas Eso es un problema para ustedes Eso es lo que ustedes le están presentando al país Esa incapacidad de cohesionarse De ponerse de acuerdo Por eso es que desde el retorno a la democracia Nunca han tenido un presidente de derecha Por favor, háganlo bien Cohesiónense Es bueno tener una oposición constructiva Que esté cohesionada Yo se los pido a alguien Que alguien de la democracia cristiana Haga gárgaras con las candidaturas Perdón El gobernador Orrego La democracia cristiana Lo lleva chantajeando como dos meses Porque nunca mandó su papeleta De renuncia al partido al CERVEL Por lo tanto lo están tratando de amenazar Para que vaya por la democracia cristiana Para poder tener los cerca de 500 millones de dólares O sea, perdón De pesos Que tendría por los votos que saca en la metropolitana O sea, ese nivel de magia De pequeñez De que no te voy a dejar ser candidato Por otro lado Para que por favor Explíquenle Una negociación No sé si soy candidato O no soy candidato Y justo lo que dice El profe me hace sentido A ver, explíquenle un poquito bien Eso de los votos Miserable Porque ya anda al manotazo Le retuvo Le retuvo la renuncia De la ADC Le retuvo Le retuvo la renuncia No la mandó al servicio electoral Y lo lleva chantajeando dos meses De que vaya como candidato De la ADC Para poder tener La devolución O sea Porque están casi quebrados además Entonces Esa visión miserable Del manotazo De la cosa pequeña Demuestra por qué Un presidente de Chile Demócrata cristiano Como fue Frey Renunció a la democracia cristiana Porque ya ni siquiera Ni siquiera Oye Renunció expresamente Segunda mentira Pero por favor Si no es militante De la democracia cristiana Renunció a la democracia cristiana No ha renunciado Pero por qué A ver, dos cosas Por favor Fake news Primero que nada Los votos Que efectivamente Pueda tener La democracia cristiana Por la elección anterior De Orrego Se le entregan al partido Vaya Orrego O vaya un candidato independiente O vaya un militante Estamos hablando De la plata Que viene a futuro Primero que nada Estudio de la ley Mire, yo conozco un abogado Que se hace llamar el profesor Está sentado dos puestos más allá Entonces pregúntele al abogado Para que le explique Cómo funciona la ley Segundo término El propio Cervel Le notificó a la democracia cristiana Que la renuncia de Orrego Vía WhatsApp Es válida Y por lo tanto Ya no es parte De la renuncia Pero antes Entonces Oye Antes Por favor El fake news Antes que llegara el cervel Cortemos los fake news Primero El presidente Frey es militante De la democracia cristiana En segundo término No necesitamos a Orrego Por el tema monetario Que tú dices Puede ser un independiente O puede ser un militante Hablemos con la verdad Y estuvimos la ley Hablemos con la verdad En el mismo partido Luis Ajenjo Por ejemplo Te causa orgullo Ser parte de un mismo partido Donde estuvo Yana Proboste Inhabilitada Por el Congreso Nacional Durante cinco años ¿A ti te causa orgullo Todavía ser demócrata cristiana? Ya sabes lo que pasa Maxi Yo creo que el tema El tema no tiene que ver Con los militares Que eventualmente Hayan comido El militares Por el día La democracia cristiana Está controlada Por los que han empleado Por los que han empleado Por los que han empleado Un momento Ya Venimos muy bien Muchachos Estás en Sin Filtro Día Martes Programón A ver Es que debería estar disuelto Pero es que Estar haciendo A ver El análisis De partido político Debería estar disuelta Es una agrupación De manotazos Para ver Que pueden llegar A tener un sistema Hay muchos partidos De la misma Muchachos 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 Ya Te parece Uge Si pasamos Lo que está sucediendo En la izquierda Hugo Gutiérrez Revolución Democrática Lo que está sucediendo Al partido comunista Mira como se está No sé por qué Se están pegando Todos en todos lados Ahí está Ay, ay, ay Por favor El barba Tráiganlo esta semana Muchachos Por favor Se los pido Hugo Gutiérrez Esta semana No te quiero acá Me importa un pepino Me importa un pepino Gutiérrez Responde Defensa de Vinter A Orsini Que Orsini Adoptó un perrito Tras compararla Con militantes Mir Cómplices de la Dina A ver ¿Qué más tenemos? Amin ¿Qué más tenemos? Está